Bueno, yo también me auno a los buenos deseos de mi esposo, Noelia, para ustedes chicos que empiezan una aventura, la aventura creo más maravillosa y determinante en la vida de todas las personas, que es formar un hogar y espero que sea como la mayoría de nosotros un hogar sólido, como siempre conversamos, es una empresa bastante laboriosa pero los frutos son muy satisfactorios para todos y a la vez dame la bienvenida a nuestro hogar, ya te consideramos una hija más y como le decía a tu mami, nadie pierde acá, ganamos una hija, tú ganas un hijo, tú ganas toda una familia ¿Qué más puedo decir? Bueno, primero darle gracias a Dios, ustedes saben que yo soy una persona muy creyente, católica y en todo momento, desde el día que mis hijos nacieron, yo se los encomendé a Dios y siempre pido por ellos, por la felicidad de ellos, que siempre estén acompañados con las personas idóneas y igualmente a él, como hombre, siempre le pido de que esté a la altura, a la altura, que haga feliz a la persona que lo acompaña porque eso es lo principal. O sea, siempre yo le he dicho, y eso pueden dar fe a ellos, de que no es que uno siempre cuando encuentra la felicidad, o sea, no es que uno busca la felicidad para uno mismo, sino que busca hacer feliz a la persona que lo acompaña eso yo creo que es el ideal, o sea, hacer feliz a la otra persona, en la medida que ustedes tengan como iniciativa eso de hacer feliz al compañero, yo creo que esa relación da para más y da para largo yo de verdad les deseo todo lo mejor y este es un pequeño escalón, porque acá vienen muchas más cosas lindas que les esperan ustedes, gracias Bueno, ahora sí ya podemos continuar ¡Cortemos los juegos!